Atención a la denuncia grabada por vecinos de Marbella que integran una plataforma que pide la paralización de esa obra. Es el levantamiento de un restaurante en plena playa porque consideran que está a escasos 10 metros del mar y mucho más cerca cuando pasó un temporal recientemente. Así se aprecian estos vídeos domésticos. También critican la altura que corta la vista desde el paseo. Se demolió un chiringuito de madera por estar en un cauce de un río y se autorizó esta construcción a 300 metros hacia Cádiz y con el permiso de costas. Estamos con varios vecinos en directo a esta hora de la mañana. Ana María Cruzado, buenos días. Hola, buenos días. Esta obra cuenta con todas las autorizaciones. Que sepamos, ¿por qué denuncian los hechos? Cuéntenos. Bueno, vamos a ver. Eso dicen y eso nos cuentan. Tendremos que creérnoslo. Pero de ahí a que nosotros estemos de acuerdo con lo que se está haciendo, pues va un abismo. Bueno, todo lo que pasa por el paseo marítimo se queda horrorizado. Cada vez que vemos que van subiendo plantas, porque lo que siempre hemos conocido de los chiringuitos es que eran obras de madera cañizo, como el anterior Malica, como se llamaba este chiringuito. Y ahora resulta que vemos horrorizados como están plantando una mole de hormigón de dos plantas que, como bien has dicho, tapa, además, lo que es el campo visual desde el paseo marítimo y, además, nada que ver con la ley de costas que yo siempre he conocido, que es que no se puede edificar y menos esta obra a menos de 100 metros. Está a escasos 5 metros. Si veis ahora las imágenes, os daréis cuenta, además, la ley de costas dice que desde la señal del agua del último temporal que haya habido, del más grave, y realmente yo pasé por aquí y lo que es el agua del último temporal había dado, incluso, había tocado las vallas e incluso entró dentro de lo que es la parte de la obra. Con lo cual me está diciendo que, efectivamente, no está bien. Hablan del algarrobico de Marbella. Entiendo como una explicación rápida, aunque los volúmenes son muy diferentes. ¿Creen que no se respeta, por ejemplo, el medio ambiente de la zona? Por supuesto que no. Además, tenemos, mira, lo que son las playas del casco urbano, tenemos un límite de playas muy reducido y con los últimos temporales cada vez estamos viendo que las playas están llegando más cerca del paseo marítimo. Entonces, lo que no me cabe ninguna duda es de que este terminará, vamos, prácticamente mojado por el mar. Eso no se puede consentir, porque ahora mismo tenemos, en lo que es el casco urbano, tenemos muchos chiringuitos. Todos están hechos igual, de madera y de chamizo. ¿Por qué ahora se tienen que hacer de hormigón y mucho menos de dos plantas? Y tan cerca de la orilla, por supuesto. Primero se obligó a la demolición de un chiringuito de madera que estaba en un cauce. Se trasladó la obra, la nueva obra, el nuevo proyecto, unos 300 metros hacia Cádiz. Esta construcción es bien diferente. Para ustedes, ¿cuál es el principal problema? Pero vamos a ver, a la misma... Sí, vamos a ver. Si se cambió de ubicación, porque estaba cerca del arroyo, si veis las imágenes, os daréis cuenta que son exactamente a la misma ubicación, solo que al otro lado del arroyo. O sea, que me expliquen. Resulta que donde estaban antes tenían más cantidad de arena, de distancia hasta la orilla, y aquí están prácticamente en la misma orilla de la playa. Nosotros lo que decimos es que los chiringuitos son una cosa con la que hemos convivido toda la vida aquí en la zona de Marbella y de la costa de Málaga, pero eso es una cosa, un chiringuito es una cosa y esto es otra. Es que aquí lo único que falta ya es que cuando terminen pongan carteles, desalquilan habitaciones, porque realmente eso tiene toda la pinta de otra cosa menos de un chiringuito. Ana María, gracias por estar con nosotros, queda aquí la denuncia. Las imágenes son bastante ilustrativas de lo que están demandando estos marbelleros. Estamos en contacto, gracias y buenos días. Gracias a vosotros. Vamos con la previsión del tiempo, tanto en las zonas marítimas como en el resto de Andalucía para el fin de semana. Ana, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. Un fin de semana que se presenta muy bien.